Desde México, capital seca, difunde el poder de nuestra música, y CQSR, noventa y dos punto nueve mega kentos, cien mil watts, y hasta cerca, todo el continente, ahora suena la que era buena, la Alpantesil, sur de la ciudad de México, Sistema Radiópolis. He sabido que te vas a marchear, y que nunca piensas regresar, que lo nuestro, ya no te interesa, y que tienes, alguien más en mi lugar. He sabido, que me piensas dejar, encerrado, en esta soledad, que yo fui, para ti, una aventura, que algún día, tenía que terminar. He sabido tantas cosas, que te vi afuera verdad, y hoy que te tuve en mis brazos, supe que era falsedad, sé que siempre míos, querido, sé que siempre me querrás, y aunque murmure la gente, nunca me vas a dejar. Mentiras me contaron, y desconfié de ti, pero tú demostraste tu cariño, y te entregaste a mí. Te prometo, vida mía, que nunca más, dudaré de ti. He sabido tantas cosas, que te vi afuera verdad, y hoy que te tuve en mis brazos, supe que era falsedad. Sé que siempre míos, querido, sé que siempre me querrás, y aunque murmure la gente, nunca me vas a dejar. Aquí suena la que buena, que, 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 que buena. ¡Que buena! ¡Que buena! Es un amor, imposible, que estoy sintiendo, por ti. ¿Por qué te llevo en mi pecho, y no dejo de pensar en ti? Es el amor, anhelado, en mis fantasías, y en mi padecer. Cuanto deseo tu cuerpo, y tus caricias, y no puede ser. Anhelado tanto tu amor, y desesperado, me siento por ti. Quiero sentir tu calor, y tú ni siquiera, te fijas en mí. He intentado olvidarme. De esta obsesión, de esta obsesión, que siento por ti. Y he tratado de hablarte, pero es inútil, que te fijes en mí. Anhelado tanto tu amor, y desesperado, me siento por ti. Quiero sentir tu calor, y tú ni siquiera, te fijas en mí. Y tú ni siquiera, te fijas en mí. La radio que tú querías escuchar. 95.7 FM. Calapis, más cerca. Después que tanto tiempo te burlaste de mi vida, llamas por el mundo riéndote de mi desdicha. A pesar de todo, yo te seguiré queriendo. Y con esto te digo que... Un tonto, un tonto, un tonto yo he sido. Cuanto me has herido, y aun te sigo amando. Si tú bien lo sabes, que es lo que anhelado. El verte a mi lado, de blanco mi amor. Me prefiero muerto, que verte con ocuro. Salir de la iglesia, del brazo mi amor. Si tú bien lo sabes, que es lo que anhelado. El verte a mi lado, de blanco mi amor. Me prefiero muerto, que verte con ocuro. Salir de la iglesia, del brazo mi amor. Un tonto, un tonto, un tonto yo he sido. Cuanto me has herido, y aun te sigo amando. ¿Quién sabes, lo tanto que te amo. Y haces que en mis ojos brote un triste llanto Un tonto, un tonto yo he sido Cuanto me has herido Y aunque sigo amando Bien sabes lo tanto que te amo Y haces que en mis ojos brote un triste llanto Un tonto, un tonto yo he sido Cuanto me has herido Más música que buena No morirá mi amor Aunque de ti me vaya No morirá mi amor No mata la distancia Y no me iré sin ti Por lejos que me vaya Irás por siempre en mí Acostadita en mi alma Cuando el dolor de la nostalgia de tu amor Me rompa el alma Por Dios te juro Que a tus brazos otra vez Yo volveré Porque tú eres y serás La única alegría En mi pobreza Y solamente con tu amor en mis tinieblas Brilla el sol No morirá mi amor No morirá Cuando el dolor de la nostalgia de tu amor Me rompa el alma Por Dios te juro Por Dios te juro Que a tus brazos otra vez Yo volveré Porque tú eres y serás La única alegría En mi pobreza Y solamente con tu amor en mis tinieblas Brilla el sol No morirá mi amor No morirá No morirá La que buena La que buena Para hoy que te has marciado Y cosas hay que hacer Y espero que no vuelvas A engañarme Como lo hiciste ayer Bastante me has dañado Tú Con vivir Junto a mí Y hoy doy gracias al cielo Que te has Marchado de aquí Mucho yo te quise Y eso me dañó Pero hoy he comprendido Que al final He ganado yo Todos tus recuerdos Todos tus recuerdos He sembrado en el jardín De Dios una rosa Espero cosechar Que así mismo demostrarte Que hemos terminado ya Tus mentiras Tus mentiras Tus engaños Siempre me hicieron daño Por eso hoy Decirnos adiós Fue lo mejor Para los dos Mucho yo te quise Mucho yo te quise Mucho yo te quise Y eso me dañó Pero hoy he comprendido Que al final He ganado yo Todos tus recuerdos He sembrado en el jardín De Dios una rosa Espero cosechar Espero cosechar Y así mismo demostrarte Que hemos terminado ya Todos tus recuerdos He sembrado en el jardín De Dios una rosa Espero cosechar Y así mismo demostrarte Que hemos terminado ya La que buena Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvidé No verás Una lágrima mía Llorar Más por ti Dejaré Tus recuerdos Por ahí Y después Dios dirá No verás Una lágrima mía llorar Ni mis labios Ni mis labios Tu nombre gritar Solo haré Para ti Está Está Y será Tu última canción Tu última canción Y será Más feliz Más feliz Me hizo amor Menso amor Pero Me equivoqué Sueño cruel Después 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 de tantas Noches de amor Nada Nada Quedó Solo Solo Tu canción Noches de amor 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 Quería ver En el rostro de tu alma En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó Solo, solo tu canción Más música que buena Duele, duele Duele, duele Duele, duele Duele, duele Estoy parado mirando lo que dejó tu amor Apenas soy una sombra llorando del dolor Ya no queda nada de mi vida Porque te lo llevas de todo tú Mira por favor lo que has hecho tú de mí Si desde que no estás Llueve, llueve Sobre mi corazón Llueve, llueve Las gotas de tu adiós Llueve, llueve Sobre mi corazón Llueve, llueve Las gotas de tu adiós Rueve, llueve 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 Que ya no sufra así No sé cómo borrar todo el pasado Que está clavado por toda mi piel Ya no puedo más caminar sin tu amor Desde que te perdí Lleve, llueve sobre mi corazón Lleve, llueve las contas de tu adiós Lleve, llueve sobre mi corazón Lleve, llueve las contas de tu adiós Lleve, llueve sobre mi corazón Lleve, llueve las contas de tu adiós Lleve, llueve sobre mi corazón Lleve, llueve las contas de tu adiós Lleve, llueve las contas de tu adiós Como el aire Lleve, llueve las contas de tu adiós Una desilusión Una desilusión Y deseo llorar Pues yo vivo por ti Mi pasión eres tú Eres cosa de mí Mi estrella de luz Cada vez que te vas Siento dolor Siento perder tu amor No me calienta el sol Ladrón Ladrón Una nube de amor Cubre el cielo de azul E irradia calor E irradia calor Y genera más luz Y tú eres al fin Esa nube de paz Pero cuando te vas No me dejas vivir Cada vez que te vas Siento dolor Siento perder tu amor Siento perder tu amor No me calienta el sol Cada vez que te vas Siento dolor Siento perder tu amor Siento perder tu amor No me calienta el sol No me calienta el sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!